Live from San Juan, Puerto Rico, this is Si Está Bien. Extra, extra, psíquico predice que el mundo no se acabó en el 2010. Hombre con un solo brazo, aplaude gesto de caridad. Sirma, importante de efectos deportivos, asegura que Tiger Woods juega con su propia voz. Mejor vamos a dejarle eso a los expertos en FECA titulares en el circo. Muy buenos días compañeros, aquí estamos con los FECA titulares de esta mañana. Mañana preciosa, donde tenemos que reconocer que están las calles muy seguras. Así que usted puede caminar ya en Puerto Rico, que vio a Puerto Rico con un millón de dólares saliéndole por los bolsillos y nadie lo va a asaltar. Noticias positivas esta mañana en los FECA titulares. Titulares, llame ahora mismo a través del 787-622-1111 y el 1-888-622-6342-622-MEGA. Vieron que guapa se ve hoy, hermosísima. Y que clase de cintura y que nalgas tiene la del bombón de hoy. No, no, espectacular. Muy bonita. Compañeros, el sarcasmo abunda en esta mañana. Vamos con los FECA titulares, no es sarcasmo, son FECA titulares. Compañeros, acabados de recibirnos, acaban de informar que el ingeniero Roger Iglesias acaba de encontrar la manera de hacer un puente de Puerto Rico a Vieques y uno de Puerto Rico a Miami. ¡Qué maravilla! Que construyan el de Miami, es más fácil. Adelante, es increíble. El cuadro está lleno, compañeros. Entiendo que Veneno de la Mela tiene una información importante que brindarnos. Adelante. Sí, buenos días, le habla Venero Lámela. Para mis amigos, ven, ven, lámela. Adelante, ven, adelante, ven. Una lamentable noticia de última hora, acabado de recibir. Luis Raúl es llevado al hospital con graves heridas en los pies. Debido a los problemas económicos, este trató de suicidar cercándose, pero como no tiene cuello, lo hizo por los tobillos. ¡No! Lamentable, lamentable esa noticia. Decía que no podía respirar. Vamos con más informaciones. Cite, Cite. Muy buenos días, Cite. Buenos días, compañeros. Buenos días, Daniela. Buenos días. Adelante, Cite. Buenos días. Buenos días, adelante. Para acceder, Tomás Rivera Chávez, ya él le informó en una revista que lo que está debajo de su bigote no es un moco, es su bigote pintado de negro. Este sábado, frente a la fortaleza, en los rompevientos, tremenda actividad familiar. Ofrece fortuño, entre otros juegos, pégale en la nariz a fortuño. Recuerde, entre medio de los dos ojos, tiene mucho espacio. ¡Después el fallar! Y un aviso para el mundo. Se va a reunir gente famosa del mundial. Entre ellos, Tutankame, Chornori y también Don Francisco. Mucha información de parte de Cite. Cite, cojote muerto. Vamos, muchas gracias y seguimos con las informaciones. Vamos con Timmy. Muy buenos días. Aquí Timitito, Timitito el gordo, informándoles que aparentemente el macho camacho presenta una herida punzante por el que alega que el hijo le iba a dar estado y por esta razón le entró a golpe. O también el macho informa que va a abrir una academia para... Muchas gracias por la información. No hay tiempo para más. El señor Lava, el señor Lava, adelante. Buenos días. Señora, señora Lava. Señora Lava. Buenos días, muchachos en el estudio, ¿cómo se encuentran? Buenos días, muchas gracias. Señora Lava. Sí, Lava, mi nombre es la señora Lava, mi nombre es Dora Lava Gorón. Adelante con los fecas titulares. Mira, noticia de última hora, acaba de morir el niño que estaba jugando topi-topi con Jan Ruiz. Jan Ruiz también acaba de fallecer porque todos los niños querían jugar topi-topi con él y tuvo un golpe contundente en la cabeza. Oh, terrible, man. Interesantísima noticia. Muy triste. Luto de cuatro días en estereotipo. Vamos con John Paul, adelante, buen día. Donald Trump lo cogen en la calle regalando millones y millones de dólares y anda con coquitos y nada más y nada menos con los bichotes del gran, de los grandes, de los grandes caceríos de Puerto Rico y se han unido para regalar millones y billones en las calles. Bueno, dale. Oh, qué maldito. Qué gracia, gracias. Qué clase de feca titular. Vamos a pasar con el señor Pagajo rápidamente. Tenemos a nuestro reportero estrella. Aquí está Chú Pagajos. Buenos días. Bueno, muchachos, en el estudio, saludos. Saludos, saludos. Chú, chú. Aquí le habla Jesús Pagajo, pero como ya saben, en confianza me pueden llamar. Chú. Antes de las informaciones, pasemos a esos que mueven este programa, nuestros auspiciadores. Cerveza Buya Light. Ahora con sabor a Nyquil. Fruta, pásala bien. Un viernes santo con Buya Light. Con el toquecito a Nyquil. Uy, ya la es. Esperen en verano, esperen en verano los festivales prayeros de Uy, ya la es. Te iba de aplaudir. Ay, Cristo. ¿Algún otro auspiciador, Chú? Está riendo. Está riendo el mismo. ¿Qué pasó, Chú? Se está componiendo. Son titulares reales a lo que acontece en nuestro país, conscientes de lo que pasa día a día. Se une a la pena que embarga a Puerto Rico tras el arresto del chef Moisés. Estaremos al tanto, llevando información, momento a momento, cualquier información que llegue sobre este arresto al chef Moisés. Pero pasemos a otras informaciones. Muy bien. Estoy buscando aquí en mi iPad que se me prisó, maldito. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ay, Dios mío. Acompañamos a Mari Pili en un jangueo. Esta nos dice que le encanta beber tempranillo. Por eso se levanta temprano a las seis de la mañana, tomarse el vino. Bebamos tempranillo. Aquí estamos a recibir información sobre el arresto del chef Moisés. Estamos en un trabajo investigativo. Según nos podrían traer información. Reportándola. Nos informan que el policía que intervino con el chef Moisés es de apellido Zamora. Tenemos que investigar esto. Pero mientras, seguimos con más informaciones. Abbey The Flow rompe el récord de venta con su CD de éxitos. Greater hits. De los singles. Del Gull y la Pelúa. Y el Chico de la Mola. Ay, qué tipo eres. Yo creo que hay que abrirle un canal exclusivo a Chú. Un canal exclusivo. No hay informaciones sobre el arresto del chef Moisés. Esto es un trabajo investigativo. Seguimos informándole al pueblo. Nos dicen que Luisito Vigoró está sacando la cara por el chef Moisés. Dice que no tuvo nada que ver. Él da la cara. Él pone la cabeza de un picador. De que no era Night Boy. Para terminar el Noticias del Espectáculo. Acompañamos a Lee Warrington a hacerse su primer tatuaje. Esto fue la tienda Glidden de Plaza de las Américas. Venga titulares en el circo. ¡Oh, wow! ¿Qué va a haber? ¡Qué va a haber!